Mi nombre es Luis Miguel Acosta Guzmán y actualmente soy Arquitecto de Soluciones de Seguridad en Cisco. Yo estoy en Microsoft como Especialista de Soluciones de Seguridad. Es el conjunto de herramientas, procesos, políticas y tecnologías que nos permiten ayudar a las organizaciones a construir una línea de defensa para protegerse contra las amenazas de seguridad. Con el paso del tiempo, el tema de ciberseguridad se ha complejizado enormemente principalmente por la explosión de activos dentro de una organización. Todo el tema de transformación digital está obligando a que industrias, por ejemplo, la industria farmacéutica o la industria de manufactura tengan que integrar componentes digitales que hace a lo mejor 10 años no existían. Entonces, eso representa un reto para las organizaciones el poder defender esta superficie de ataque y la única manera de poderlo hacer de manera eficiente es a través de la tecnología o en este caso particularmente a través del uso de la inteligencia artificial. De hecho, en la parte de detección de malware es muy interesante cómo trabaja Cisco porque Cisco tiene una nube de detección de malware donde ese componente de detección de malware lo podemos poner en el endpoint como una tecnología de detección en el endpoint pero también la podemos poner en el gateway de correo electrónico, en los firewalls de salida de internet, en los routers de conexión perimetral. Entonces, todas esas tecnologías alimentan esa nube y cuando determinamos que algo... cuando identificamos un archivo que es malicioso o con su comportamiento lo clasificamos y entonces en el punto donde identificamos ese elemento malicioso lo vamos a contener. Esto es parte del hub de ciberseguridad, que es una alianza que hay entre Integral Interrey y varias empresas del sector privado, entre ellos está Microsoft y parte del esquema de colaboración es precisamente participar en este tipo de eventos como la Semana de Ciberseguridad en donde damos charlas sobre los temas que creemos más relevantes y puedan ayudar a la comunidad educativa a entender estos temas y estar un poco más cerca de lo que nosotros vemos como tendencias en el mundo. ¡Gracias!